saludos a toda mi gente de youtube bienvenidos a su canal bueno hoy les voy a enseñar algo muy curioso me han estado preguntando que cuántas luces podemos conectar o cuántos halógenos o cuántas luces le puedo conectar en un solo relé hoy les voy a explicar cómo podemos calcular cuántas luces se le pueden conectar a ese relé así que acompáñenme en este vídeo normalmente los relays que se ocupan para esto son de este tipo hay de 30 y de 40 amperios de 5 pines y de 4 pines en los dos se pueden utilizar para lo que es la instalación de halógenos pero la pregunta en sí es cuántos halógenos de estos o cuántos leds de estos puedo conectar en un solo relé para eso nos vamos a apoyar en una calculadora les voy a enseñar la fórmula y les voy a dictar de un solo también cuánto se pueden conectar si es un relé de 40 amperios le pueden conectar cuatro luces de bulbo de éstas que normalmente son de 100 watts si fueran de 55 watts se le puede conectar más aunque yo recomiendo que no se pase de 4 para que le dé un una buena alimentación a esos focos y alumbre bien cuando son leds los leds casi siempre es de menor wattage si son los leds de digamos de 35 watts con un relay de 40 amperios o sea se le pueden poner bastantes ahorita les voy a enseñar cómo se calcula en base a esta fórmula si los halógenos son de 100 watts 100 watts se divide entre 12 voltios que da la batería perdón 12 voltios sería vol 12 volt entonces lo vamos a hacer así 100 entre entre 12 voltios nos da 8.33 redondiámoslo a 10 amperios entonces si los focos son de 100 watts lo consumen 8.10 amperios y si el relay es de 30 amperios vamos a hacer así 30 amperios entre o entre 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 8.33 serían 10 amperios entre 8.33 nos da 3.6 o sea que podemos conectar solamente 3 halógenos de 100 watts si en dado caso fuera de 40 amperios entre 8.33 nos da 4.33 nos da 4.8 o sea podríamos conectar 4 de 100 watts sea halógeno de bulbo sea led pero lo que va a mandar cuánto se pueden conectar depende del wattage del foco o del halógeno del neblinero y el wattage del relay así que vean bien de cuánto es su relay y practican esta fórmula creo que no está complicada y ahí van a ver cuántos esto que queda aquí que el punto y algo esto déjenselo como margen de error vea si fuera de 30 amperios el relay y de 100 watts el halógeno solo pueden poner 3 si el el relay es de 40 amperios y los halógenos que le van a conectar son de 100 watts son de 100 watts entonces se le puede poner 4 y así pueden hacerla cuando son de 55 cuando son de 35 ahí les va a decir cuántos le pueden poner aunque ustedes no los saturen verdad normalmente yo al de 30 le pongo le pongo le pongo dos son dos halógenos dos neblineros de 100 watts lo podemos hacer si fueran de 35 watts 35 watts que normalmente así vienen los halógenos que son led si es una barra le pueden conectar dos depende en lo que es el wattage 35 watts entre 12 voltios que son los que da la batería del carro normalmente entonces estamos hablando que 35 watts entonces estamos hablando que 35 watts entre 12 voltios nos da 2.2.91 amperios vaya con 2.91 amperios venimos y ponemos si el relay pongamos lo que hay que sea de 40 40 amperios entre 2.91 amperios nos da nos da 13.7 entonces estamos hablando que le podemos conectar 13 halógenos de 35 watts con un relay de 40 amperios lógicamente tiene que llevar su fusible, porta fusible, su porta relay es la instalación correcta pero me están preguntando mire cuántos halógenos cuántos aguanta un relay entonces yo no sé de cuánto es el foco que le van a poner el halógeno no sé de cuánto es el relay por eso estoy haciendo este vídeo para aclararles las dudas o sea si es de 40 amperios y es de 100 póngale 4 verdad entonces o si no utilicen la fórmula verdad si el relay es de 40 amperios y los focos son de 35 watts que son led le pueden poner hasta 13 y queda un margen como de 7 aquí yo recomendaría ponerle 8 verdad para no saturarlo ni calentarlo que es el relay ni nada por el estilo pero este sería el dato correcto verdad 13 en este caso en este que son 100 pues serían 3 si es de 30 amperios el relay 740 amperios pues aguanta 4 siendo de 100 verdad aquí hablamos de 35 espero en el vídeo haya sido explícito me hayan entendido porque a veces pienso que no explico bien pero así es como pueden determinar qué carga le pueden poner al relay no les puedo decir yo mire póngale 4 ya no sé de cuánto es el no es correcto que les diga póngale 2 póngale 3 sin saber yo cuánto es el guataje de los halógenos y cuánto es el amperaje de el relay sólo sé que siempre ocupan 12 voltios entonces así sería para determinar cuántos puede cargar un relay cuánto le pueden conectar cuántas luces bueno se despide usted mejor su caballito nos vemos la próxima y no se le olvide suscribirse me ayudan bastante y antes de todo un saludo para a carla barrio nuevo que tiene seis días de ser este que se ha unido a mi canal y félix rodríguez que tiene ya un mes de estar unido a mi canal pues le agradezco bastante porque me colaboran mucho con la donación que es poca pero al mes me brindan les agradezco bastantes gracias eso me impulsa a seguir más con el canal y los demás pues les agradezco porque están suscritos y porque ven mis videos nos vemos a la próxima bendiciones suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal jorsé caballito jorsé caballito suscríbete a mi canal jorsé caballito suscríbete a mi canal